¡Suscríbete al canal! Tengo una cuenta de Twitter en la cual por ahí subo noticias referente a los episodios que estaremos subiendo. Recuerden que aquí traemos todo el contenido de la NFL en español. Pics y predicciones, power rankings, historias a seguir. También ganadores y perdedores. Y hay una nueva serie que quiero traer en unas dos, tres semanas más o menos aproximadamente. Pero ya les estaré avisando sobre este tipo de serie que yo creo que va a ser bastante entretenida porque es un formato un poco más largo. Hablando sobre temas un poco más específicos. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Cabe recalcar que este episodio está siendo grabado antes del jueves por la noche. Antes de los Bengali de Cincinnati. Y este juego, este torsión de fútbol que se van a enfrentar los Bengali de Cincinnati en contra de los Miami Dolphins. Pero no creo que se vaya a poder publicar antes de este juego. Antes de que se termine. Así que mi pick va a ser muy pero que muy prematuro por así decirlo. No sé si prematuro pero quizá al momento que este episodio esté arriba, esté subido. Pues vaya a ser un poco controversial porque ya habrá pasado el juego. Pero bueno, vamos a empezar específicamente con este encuentro. Los Miami Dolphins en contra de los Cincinnati Bengals. Pues me encanta este encuentro, la verdad. ¿Por qué? Aquí se presentan dos narrativas. Los Bengali de Cincinnati van a poder otra vez ser considerados ser estos, este equipo contendiente al Super Bowl, contendiente al Playoff, contendiente quizá a ganar la división. Y Miami Dolphins, si gana de una forma convincente, ahora sí será catalogado como uno de los dos o el mejor equipo de toda la NFL. Que es como yo lo estoy catalogando en estos instantes. La verdad es que este encuentro va a estar bastante bueno. Según este Pro Football Power Index, perdón, ESPN Football Power Index, hay un 71.8% de probabilidad de que estos Bengali de Cincinnati ganen. Lo cual yo creo que es bastante, bastante alto. Yo creo que los Dolphins sí van a meter la mano, tienen mejor equipo en mi opinión y están jugando mejor que estos Bengals. Así que va a estar muy cerrado, va a estar bastante cerrado. Este Miles Gaskins y Eric Esukama no van a estar para este encuentro. Y también recordemos que Drew Sample, tampoco es DJ Reader y este Jackson Carman van a estar para este equipo de los Cincinnati Bengals. Aquí son actualizaciones de reportes lesionados de este día 29 de septiembre del 2022. Así que mi pick va a ser para los Miami Dolphins. Pero de una vez lo digo, no va a ser un juego fácil. No va a ser un juego fácil para ninguno de estos equipos. Y va a ser un encuentro bastante, bastante llamativo. Ahora, vayamos con el siguiente. Vikings en contra de los Saints. Me encanta este encuentro. Los Saints ya llevan varias, bueno, llevan toda la temporada con muchas interrogantes, con muchas dudas. Que la verdad es que no se les ve ni pies ni cabeza. Acaban de perder en contra de los Panthers. Los Vikings acaban de ganar muy apenas en contra de los Lions. Así que hay que ver las dos narrativas. Los Saints tienen una gran defensiva. Y playmakers claves en la ofensiva. Y los Vikings tienen buen arsenal ofensivo. Y también una defensiva que es buena con buenos jugadores. Pero también, Cyrus Smith, Andrew Booth y este B.C. Johnson están como cuestionables. Bueno, B.C. Johnson ya está descartado. Pero Andrew Booth y Cyrus Smith están como cuestionables. La última actualización de este reporte de lesionados fue el pasado 28 de septiembre, el miércoles. Así que hay que estar al pendiente. Pero, en cambio, los Saints de New Orleans tienen a varios jugadores bastante importantes en la lista de lesionados. Como cuestionables. Alvin Camara, Jarvis Landry, Traecon Smith, Tyson Hill y Deontay Hardy. Este guard receiver. La verdad es que son muchos jugadores los cuales son importantísimos en esta ofensiva de los Saints. Así que hay que estar al pendiente sobre ellos. La verdad es que me encanta este encuentro. Yo creo que los Saints se van a llevar este partido. Va a ser muy importante ver cómo James Winston va a regresar ahora sí. Con el tema de las lesiones de la espalda. Con el tema de las inconsistencias. Y que muy posiblemente no va a tener la mitad de sus armas titulares. Como Jarvis Landry, Traecon, Traecon Smith y este Alvin Camara en el ataque terrestre. Así que hay que estar al pendiente de cómo se desarrolla este partido. Y recordemos que este partido no va a ser en Estados Unidos. Este va a ser uno de los tres o cuatro encuentros que se van a disputar fuera de esta temporada. Este va a ser en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres. Y va a ser a las ocho y media el domingo. Así que para que se lo anden un poco más temprano y disfrutar del NFL desde muy temprano. Vayamos con el siguiente juego. Browns en contra de los Falcons. Aquí no hay mucho que decir tampoco. Los Browns es un equipo superior. Y yo creo que estos Browns van a llevarse este encuentro. Y si no quedó claro en el pick pasado. Yo mi pick va a ser para los Vikings. Ahora, pasamos con el siguiente. Commanders vs Cowboys en el AT&T Stadium. Aquí la verdad es que los Commanders, la defensiva. Y es algo que hemos cuestionado constantemente en los Power Rankings en cada episodio. Y en cada momento que podemos cuestionarlo. Esta defensiva de los Commanders es un poco, no es bastante deficiente. Creo yo que tienen las piezas ahí. Y Jack del Río, este coordinador defensivo, no sabe utilizarlo. Y no sabe mandar buenos esquemas. Y hay muchos videos en los cuales la defensiva secundaria se ve totalmente perdida. Así que hay un punto muy importante que hay que resolver en ese aspecto. Cowboys viene jugando bastante bien con Cooper Rush. Así que mi pick, aparte porque Sonic es en casa, es para los Dallas Cowboys. Seahawks vs Lions en el Fort Field Stadium. La casa de los Lions de Detroit. La verdad es que este encuentro va a estar bastante bueno. Creo yo que es un encuentro que inclusive creo yo que los Lions podrían alzarse. Bueno, podrían estar adelante del marcador por más de 10 o 15 puntos. Porque es una ofensiva que está dentro de las 10 mejores de la NFL. Jamal Williams suma 4 touchdowns para ser uno de los 5 mejores en ese rubro. Jared Goff con 7 anotaciones también está bastante bien. Y este Amor Rasenstein Brown. Pues veremos cómo se desenvuele. ¿Por qué? Porque en la lista de lesionados también tienes varios jugadores como este Amor Rasen Brown. DJ Shark, Austin Siebert y Josh Reynos junto con TJ Hawkinson. Y DeAndre Swift lo más probable, si no me equivoco, es que también va a estar fuera algunos 4 partidos. No sé, todavía no se sabe el tiempo que va a estar fuera este jugador. Pero la mayoría de tus armas a la ofensiva van a estar fuera o están como cuestionables. La última actualización de la lista de lesionados fue hoy, el 29 de septiembre de 2022. También de parte de los Seahawks tienes a Justin Coleman, Quinton Jefferson, Marcus Goodwin y Shelby Harris. Otros son 3 jugadores a la defensa, los cuales son muy importantes. Pero en fin, mi pick va a ser para los Lions. Y creo yo que deberían de ganar de una forma convincente este encuentro. Ahora, vayamos con el siguiente. Titans en contra de los Colts. La verdad es que aquí hay muchas cosas que decir, la verdad. Hay mucha controversia. Es una división la cual es muy floja. Y mi pick va a ser para los Colts. Es en casa. Creo yo que los Titans es un reflejo. Odio algo que no tenía que haber dado la semana pasada en contra de los Raiders. Un equipo de los Raiders que es bastante limitado. Y en mi opinión, creo yo que hasta cierto punto están siendo muy sobrevalorados. Bueno, más que nada, Derrick Henry está siendo muy sobrevalorado. Por lo que hizo en contra de los Raiders, que no es una buena defensiva. Y yo creo que lo están inflando otra vez. Así que, un pick es para los Colts. Que tiene una mejor defensiva y un mejor ataque terrestre que lo que puede presentar estos Titans. Ahora, pasamos al siguiente duelo. Un duelo bastante lamentable. Los Chicago Bears en contra de los New York Giants. Aquí mi pick va a ser para los Giants. Es un equipo que me gusta más. Está un poco mejor entrenado. Aparte está en casa, en el MetLife Stadium. Me gusta lo que veo en Daniel Jones. Creo yo que no está jugando mal. La verdad es que es un jugador el cual está siendo perjudicado por una línea ofensiva. La cual está permitiendo muchísimas presiones. Más de 30 presiones en el juego de los Dallas Cowboys también. Haciendo muy buenas jugadas. Escapando de la bolsa de protección y lanzando buenos pases. Daniel Jones y second Barkley. Pues la verdad es que ocupa tomar un ritmo constante, consistente. Y no tener un juego de 200 yardas y el siguiente, un juego de 30. Hay que ser un poco más consistentes en ese aspecto. Y los Chicago Bears, pues la verdad es que... ¿Qué podemos decir de esos Chicago Bears? Que simplemente no lanzan el balón. O sea, es un equipo el cual está limitado. Súper limitado con Justin Fields. Que Justin Fields la verdad es que ha decepcionado. Inclusive me temo decir que es el freno de mano de esta ofensiva. Y de este equipo de los Chicago Bears. Suma 297 yardas en 3 partidos en esta temporada. 2 touchdowns y 4 intercepciones. La verdad es que es pésimo. El líder en recepciones y en yardas de este equipo... Bueno, en recepciones no tengo el dato muy bien. Pero el líder en yardas de este equipo es Equanimous St. Brown. Con 4 recepciones, 77 yardas y 1 touchdown. La verdad es que es lamentable lo que presenta estos Chicago Bears como ofensiva. La ofensiva está bastante bien. Pero la ofensiva es bastante lamentable. Ahora pasamos con el siguiente... Bueno, mi pick es para los Giants. Pasamos con el siguiente. Jawards en contra de los Eagles. Bastante bueno este encuentro. Jalen Hurts fue nombrado como el jugador ofensivo en la conferencia nacional. O bueno, el jugador ofensivo del mes en la conferencia nacional. Y me encanta lo que veo en esta ofensiva. Y en este equipo, para mi gusto, es el mejor equipo entrando para esta semana. En los Power Rangers. Y los Jaguars entraron al top 10. Un equipo de los Jaguars que me gusta lo que veo. Pero creo yo que no les va a alcanzar para ganarle a estos Eagles. Lo cual está bastante bien. Es un equipo de los Jaguars que está hasta poco a poco, poco a poco, poco a poco. Está dando pasos firmes para ser un equipo consistente y contendiente en futuras temporadas con Doug Peterson. Y también con este Trevor Lawrence. Lo cual también me lleva a decir que no creo que va a ser un partido fácil para ninguno de los dos. Yo creo que va a ser un partido muy cerrado. Y yo creo que los Eagles, por talento y aparte porque es en Lincoln Financial Field Stadium, la casa de los Eagles. Yo creo que por eso también ese tipo de factor, la localía, va a afectar muchísimo a estos Jaguars. Vamos con el siguiente. Steelers vs. Jets. Con el regreso de este... Se me olvidó el nombre. Ah, este coreback. Se me olvidó el nombre. Este coreback se me olvidó el nombre. Zach Wilson. Zach Wilson. Este Zach Wilson va a regresar en esta semana. Pero yo creo que aparte... O sea, bueno, yo creo que ganan-perder. Es un encuentro muy cerrado, creo yo, la verdad. Bastante cerrado. Pero los Steelers tienen suficientes playmakers para poder ganar este partido. Aparte, es en el Acro Short Stadium, la casa de los Steelers. Y creo que tienen suficiente armamento para poder ganar. Aunque, ojo con este Soss Gardner y con D.G. Reed. Que lo están haciendo bastante bien como este dúo de cornerbacks. Ahora, pasamos con quizá uno de los dos o el mejor encuentro que vamos a estar viendo en esta semana. Que es los Buffalo Bills en contra de los Baltimore Ravens. En la casa de los Baltimore Ravens. La verdad es que me encanta este encuentro. Me gusta muchísimo Josh Allen y compañía con una defensiva la cual sí está bastante tocada. Ya voy a proceder a leer un poco la lista de lesionados. Dane Jackson, Cam Lewis, Justin Murray, Gabe Davis y Nelson Knox aparecen hasta el día de hoy en el reporte de lesionados como cuestionables. Y de parte de los Baltimore Ravens tienes a Patrick McCarty, Justin Houston y Ronnie Stanley junto con Michael Pierce. No, Michael Pierce ya está fuera por tiempo indefinido. Al menos cuatro semanas. Bueno, Ronnie Stanley, Justin Houston y Patrick McCarty están como cuestionables. La verdad es que yo creo que van a ganar estos Bills. Hay muchísimo talento. La defensiva secundaria de estos Ravens no me convence para nada. Pero de una vez lo digo. O sea, si quieren escoger un equipo para su Survivor. No recomendaría para nada ninguno de estos encuentros. Los que acabo de decir. Ni los Ravens contra Bills. Ni los Steelers contra Jets. Ni los Eagles contra Jaguars. La verdad es que son encuentros que cualquiera se lo puede llevar. Y aquí los Bills o los Ravens. Cualquier equipo de estos dos se lo puede llevar. Así que yo creo que los Ravens. Bueno, me voy a inclinar por los Ravens. Mi pick va a ser por los Ravens. Pero en primera distancia había considerado fuertemente los Bills. Pero bueno, me voy con los Ravens. Ahora, pasamos con el siguiente. Chargers vs. Texas. No hay mucho que decir. Con muchas bajas. Con muchos golpes. Bueno, por un equipo de los Chargers. Muy golpeado por las lesiones. Yo creo que estos Chargers deberían de ganar como quiera. A pesar de que los Texans sí están jugando de una forma buena. Con un equipo muy limitado. Y con un head coach como Lobby Smith. Que no me convence para nada. Yo creo que estos Chargers por talento. Base. Bueno. All Stars que tienen. Deberían de ganar. Nada más por eso. Pero bueno. Mi pick estará los Chargers. Cardinals vs. Panthers. En el Bank of America Stadium. La casa de los Panthers. Hay mucho que decir sobre este encuentro. No. La verdad es que no sé. Este es uno de los encuentros que más me cuesta trabajo escoger. Porque los Cardinals creo que es un equipo sobrevalorado. Los Panthers están haciendo bien las cosas. Una defensiva muy buena con Jeremy Chin. Jettus Gross Matos. También tienes ahí a Derek Brown. Brian Burns. Etcétera. Así que. Yo me voy a inclinar por los Panthers. Pero no me sorprendería para nada que los Cardinals ganaran. Porque es un encuentro. El cual. Pues los Cardinals al fin y al cabo tienen a Callen Murray. Un buen coreback. No espectacular. Pero es un bueno. Que puede hacer muy buenas jugadas. Pero. No sé. Es un encuentro que no le. No sé. No me convence para nada. Para decidirme ahorita. Así que yo. Mi pick es para los Panthers. Patriots vs. Packers. Sin mucho que decir. Brian Hoyer. Lo más probable es que esté como el QB1 de estos Patriots. Así que. Aparte. En el Lambeau Field Stadium. Estos Packers deberían de ganar con relativa facilidad. Raiders vs. Raiders vs. Broncos. Sí. Estos Las Vegas Raiders. Se van a enfrentar a los Denver Broncos. Aquí también. Me gusta muchísimo. Para que estos Raiders ganen su primer encuentro. En esta temporada. Porque recordemos que estos Raiders. Tienen marca de cero ganados. Tres partidos. Que es el único equipo. Que tiene esa marca. Y es uno de los dos equipos. Junto con los Texans. Que no han ganado esta temporada. Así que. Yo creo que esos Raiders. Y la verdad es que me molesta un poco. O sea. Menospreciar. A Russell Wilson y compañía. A todas las armas que tienen. Pero yo creo fuertemente. Que estos Raiders. Van a ganar este encuentro. Es divisional. Es en casa. Y creo yo que. Derek Carr. No puede hacer las cosas peor. Los Broncos de Denver. Tienen una defensiva. La cual. Perdón. Una ofensiva. La cual es bastante mediocre. Bueno. Sí mediocre. O sea. Nunca pensé que fuera a decir eso. De una ofensiva de Russell Wilson. Así que. Yo creo que los Raiders. Van a ganar este encuentro. Y es un pick. Es el pick. Creo que yo. Más arriesgado. Que voy a dar. Esta semana. Chiefs versus Bucaneers. Yo creo que los Chiefs llegan mejor. Los Bucaneers. Pues la verdad. Es que. Es un equipo que está muy golpeado por lesiones. Más que nada en la línea ofensiva. La defensiva me ha gustado. Devin White está jugando un muy buen nivel. Pero los Chiefs. Creo yo que. Es un equipo el cual está bastante bien. Está mejor armado. Mejor coachado. En mi opinión. Y creo yo que. Van a ganar los Chiefs. Aparte. Bueno. Como quieras. En casa de los Bucaneers. Raymond James Stadium. En Tampa, Florida. Como quiera. Me voy con los Chiefs. Después. En el último encuentro. En el Monday Night Football. En el Levi's Stadium. La casa de los San Francisco 49ers. Estos San Francisco 49ers. Van a enfrentar. A los LA Rams. Y aquí mi pick. Va a ser para los 49ers. ¿Por qué? Porque esta defensiva. Es bastante buena. Muy pero que muy buena. Esta defensiva de los 49ers. Tiene presión. Tiene agresividad. Vertical. O sea. Es muy vertical. También. El front seven. Es espectacular. Y la defensiva secundaria. Se beneficia. Muy bien. De este front seven. Tan tan. Pero tan. Agresivo. Me gusta mucho. Para que estos 49ers. Ganen este encuentro. Y los Rams. Pues empiezan la temporada. Con un récord. Dos. De dos victorias. Y dos derrotas. Así que a estos 49ers. Yo le doy. Esta victoria. Yo le doy este pick. En este encuentro. De Monday Night Football. Para cerrar la semana número 4. Del NFL 2022. Adiós. 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 Adiós.